¡Ey! ¡Hola chicos! ¡Es de nuevo vídeo! ¡Soy MikeGradt! ¡Esto es una carrita en Fall Guys para ganarnos vuestro honor, vuestra suscripción y vuestro like! Con los talados de Silvyraptor. Esta es la segunda parte, así que si no habéis visto la primera, no sé qué estáis haciendo aquí. Solo sé que yo me voy corriendo porque iba primero. ¡Vamos! Iba primero y he aprovechado que he presentado para el campeón. ¡Eres minero! ¿Qué? Oye, estos martillos yo los usaba para... ¡No, no soy un minero! ¡Ya me estoy en esta conversación! No, 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 no. Esto resbala, esto resbala. Vamos, vamos por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, pero como habéis corrido tanto, qué graciosos que iba ganando yo antes. A mí me tumbó el martillo. ¡Me encanta aquí! ¡Me encanta aquí! ¿Y Silvio? ¡Ah! Silvio se ha ido para abajo del todo, ¿no? Sí, me tumbó el martillo. Estos mapas son igualitos que los de Fall Guys pero en Human Fall Flat. Entonces, la gracia es que estamos en la parte esta en la que sube la lava. ¡No, no, no! ¡Uy! Casi me pilla. ¡Raptor! ¿Cómo lo haces? ¡No, no, no! En el juego aquí te podías subir. No, pues aquí no. Sí, pero… Te voy a ganar, ¿no? Vale, 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 vale. Por aquí. ¡Vale, vale, vale! Por aquí. Ahí estamos. ¡Voy ganando! ¡No, no, no! ¡Quítate tú! En realidad voy ganando yo porque recorto. ¡No! ¡Quítate! ¡Eh! Esto es casi el final, ¿no? La meta debería… No, pero hay más mapa ahí. ¡Ah! ¡Debería ser la meta esa! ¡Esto no está bien recreado! ¡Esto no está bien recreado! ¡Me da miedo! ¡Qué me hace, bolón! ¡Ayuda! 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 Me he salvado, me he salvado. Gente, si quieren ver el video completo, lo tienen en la primera línea de la descripción de este video. En la plataforma de Gamestree, donde tiene oficialmente su canal Mycrack. No olvides de seguirlo, de darle 5 estrellitas. Y nada, durante todo este tiempo vamos a estar notificando y avisando cuando Mycrack suba un nuevo video en su canal de Gamestree. Así que si quiere ver y no perderte ninguna locura de Mycrack, lo tiene aquí en la primera línea de la descripción o un comentario fijado en este video. Cabe recargar que resubir estos videos en la plataforma de YouTube está totalmente ilegal y puede ser sancionado por un strike. Sin nada más que decir, ¡tene un buen día! ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal!